La culminación del curso escolar y los preparativos del venidero constituyen desafíos para el sector en el territorio. Donde tenemos dirigida la atención hacia la evaluación final de los diferentes niveles educativos que debe comenzar el día 27 de este mes. Se ha puntualizado y se ha dado todos los aseguramientos para el desarrollo exitoso, donde pretendemos obtener resultados superiores. No podemos dejar de hablar de la situación energética en la que está viviendo el país, contribuyendo con el ahorro de la energía en cada una de nuestras instituciones. Sobre las bases de cinco objetivos fundamentales, se realizó el seminario preparatorio del próximo calendario en el Instituto Politécnico Agroindustrial Flores Betancur Rodríguez. En estos dos días de seminario se le dio prioridad al trabajo político y ideológico. Otra de las cuestiones también está relacionada con el uso de las tecnologías y con ello, por supuesto, la calidad de la clase, que es el elabón fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Con esta preparación de los docentes se perfila el comienzo del curso escolar en septiembre. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.